Hoy tengo que comenzar, comenzar a olvidar La locura es pensar, que se puede regresar Qué cruel es la sonrisa, no fue como pensaba Cuando quise no estabas y cruzabas la puerta Pero esa mirada clavada en la maleza No me deja más que escapar Qué fácil vencer el rumbo Con la mirada inocente Qué fácil vencer al frente Si no entiendes el presente Qué fácil vencer el rumbo Con la mirada inocente Qué fácil vencer al frente Si no entiendes el presente Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a estos especiales de Lenguaje Rock TV El día de hoy es uno súper especial El rock femenino pasa por Lenguaje Rock TV Una convocatoria que hicimos masiva Muchas mujeres se inscribieron Ustedes las convocaron Ustedes decían Mi favorita es esta Mi favorita es esta Y pues las 10 elegidas Que ustedes van a ver durante estas entrevistas Pues son las que ustedes han votado Las más votadas De este especial de Mujeres de Lenguaje Rock TV Están aquí Y para empezar Quiero presentarles A una presentadora Que también es cantante No sé por qué No sé No la postularon En la convocatoria de Mujeres en el Rock Si tiene todas las capacidades Para estar siendo entrevistada Y no la que va a entrevistar En esta oportunidad Ella es Kate Molina Es la vocalista de Queensland Y además es asesora comercial En una empresa del sector financiero Mi estimada Kate ¿Cómo está? Hola Brian ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y todos nuestros seguidores Y amigos de Lenguaje Rock Muy bien Excelente Súper contenta De que me hayan invitado A ser presentadora De este episodio De Lenguaje Rock TV Ustedes saben que Yo los quiero mucho Lenguaje Rock Ha sido Mejor dicho Ese canal Ese medio Que ha apoyado La cultura rock En Cali En el Valle En Colombia Durante muchos años Entonces pues Yo feliz Yo creo que no era mi momento Para ser la postulada Sino Para ser la presentadora Igual usted sabe Que las puertas Están siempre abiertas En este programa Para ustedes Queensland Y para usted Kate Molina Mi estimada Kate Quiero que usted Me presente A la primera invitada Del día de hoy Pero por favor Por supuesto que sí Bueno En este episodio De este gran especial De Mujeres en el Rock Tenemos a una invitada Muy muy especial Ella es Laura Azul Vamos a darle la bienvenida Laura Hola Laura ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola ¿Cómo están? Muy feliz Muy feliz De estar aquí En este espacio Como siempre le he dicho Son espacios de valorar Antes gracias a ustedes Por crear esto tan bonito Como es Lenguaje Rock Y seguir apoyando Este género Tan increíble Por supuesto No Y gracias a ti De verdad Por Pues bueno Por postularte Tus fans Te apoyaron muchísimo Casi 500 votos Entonces Eso demuestra Que eres muy querida Por tu gente Laura Cuéntanos ¿De dónde Nos saludas El día de hoy? Bueno Estamos desde La ciudad de la eterna primavera Desde Medellín La hermosa Medellín Como dicen por ahí Claro que sí Bueno Laura Vamos a hablar un poquito De ti De tu carrera De tus inicios Entonces cuéntanos un poquito A mí A nosotros A los seguidores Del lenguaje rock TV Que nos están viendo En este momento ¿A qué edad Empezaste en el canto? ¿Cómo te diste cuenta Que cantar era lo que te gustaba? Lo que querías hacer en la vida? Pues yo empecé en el canto Ya grande Con la música Porque mi familia Ha sido muy melómana Mi papá Ha sido rockero De corazón siempre Entonces crecí con el rock Desde las venas Podría decirlo Pero ya Cantando O acercándome Pues a A este mundo De la voz Que es tan maravilloso Pues ya en la universidad Como en quinto semestre O sea ya grande Que empecé A la banda De la universidad Primero empecé Clases de guitarra Luego entré a la banda De la universidad Pero de una forma Muy empírica Y porque el profesor Me dijo Tú cantas como bonito Ven Y Entra a la banda De la universidad Y ahí conocí más personas Y una cosa Llevo a la otra ¿Cierto? Ya con el tiempo Yo creo que uno Sí se toma La seriedad De Que exige esta profesión Porque es una profesión De mucho respeto Y Y una labor De pura pasión Y amor Pero que también Exige muy buena preparación Entonces ya me dediqué A estudiar mucho El mundo de la voz Congresos De vocología Webinars De todo Mejor dicho Es un mundo Que me encanta El mundo de la voz Es lo máximo Por supuesto Ya que lo dices Estuve mirando Que también Adicional pues Al tema del canto Te dedicas también Como al tema De voiceover De locución Cuéntame Cómo te va En ese campo Tan interesante Sí Primero fue la música Después llegó La locución Y el doblaje Y todo esto Del voiceover Tuve la oportunidad Una de comenzar Con una marca Que por acá Les voy a mostrar Algo que hace parte De mi colección Miren esto Comencé Con My Little Pony Comencé a hacer doblajes Para My Little Pony Para Latinoamérica Pero de un doblaje comercial No de la serie Sino más comercial De los jingos De los himnos De Equestria Girls Entonces también Uní esa parte Del mundo cantado Con la técnica vocal Hablada e interpretada Es muy interesante De verdad Es un mix Y esta es una De los personajes Que he grabado Que los amo Y es un mundo Que me ha traído Como mucha versatilidad De conocer mis recursos De saber Qué más puedo hacer Con este instrumento Que es tan infinito Y vos que lo empleas Y sos cantante También sabes que El abanico de posibilidades Es maravilloso E infinito Entonces me dio La oportunidad De más bien reconocer Y saber Qué puedo hacer Con este instrumento Además de cantar rock Un montón de cosas Claro Maravilloso O sea De verdad Que eso Del voiceover Y como tal Pues se ve Que eres muy talentosa O sea Cantas Haces doblaje Locución Voiceover Mejor dicho El paquete completo Bellísima Por supuesto Pero Laura Mujeres poderosas Y bonitas En el rock and roll Pero por supuesto Yo creo que por eso Era como esta idea Maravillosa Que tuvo Lenguaje rock TV De resaltar Ese aporte Que hacen las mujeres En el rock Cantantes Instrumentistas Compositoras Las posibilidades Son infinitas De verdad que sí Y contanos Laura Ahora En qué proyecto estás Estás como solista Tienes tu banda En qué te estás moviendo Ahora en este momento Contanos de eso Por eso me da tanta emoción Que me preguntes Porque He tenido la oportunidad De cantar Pues al menos Con proyectos Aquí en Medellín Cierto Que me han traído Cosas muy buenas Soy también compositora Tengo canciones En mi Proyectos musicales Pero ahora Estoy trabajando En esto Que es Laura Azul Netamente Y sacando música Muy azul Que suene A Laura Azul Como que tenga Esta identidad Y esta construcción Que con el tiempo Es lo que uno va buscando Cierto Llegar como a La marca Sí La marca Que suene a mí Mi primer sencillo La mirada Una canción cargada De rock and roll Con una historia De vida Muy particular Y muy interesante Es una canción Enérgica Y obviamente El rock no puede faltar Entonces Ese es el factor Más importante Seguimos rock and roll Con un videoclip También en YouTube Así que estar muy pendientes De todas mis redes sociales De las plataformas Eso va a sonar Eso va a sonar Por todos lados Para que se le pegue Para que la disfrute Aprendasela Y la rompe conmigo Bueno Laura Contanos un poco Acerca de tu paso Por ese reality De un canal nacional ¿Cómo llegaste A este reality? ¿Qué tal fue tu experiencia Ahí? ¿Cómo te sentiste? ¿Sientes que contribuyó A impulsar tu carrera? Indudablemente Contanos Pues esto A otro nivel Fue una experiencia Primero de mucho aprendizaje De salir de la zona De confort De reencontrarme también Y decir bueno Reencontrarme más Con mi género Que nunca me ha faltado Que es el rock and roll Pero si es Es un ejercicio De decir bueno ¿Cómo suena el rock and roll? ¿Cómo hago para diferenciarlo? ¿Cómo hago Si me tocaba cantar Por ejemplo Con otras mujeres En estos romatos Que son las fusiones Y decir bueno ¿Cómo resalto el rock? ¿Qué suene a rock? ¿Qué no se mezcle con el El pop? Y encontrar como Ese matiz Que uno dice Esto suena a rock and roll Entonces creo que Fue un aprendizaje También de reencontrarme De conocer un montón De gente maravillosa También Y yo creo que Más que me aportara A mí Que obviamente Si sucede Si me conoce más gente Si me ayuda Que mi música Sea más escuchada O mis propósitos Tal vez Porque yo soy Mi animalista Pero también Me parecía Y a ver ¿Cómo organizo mi idea? Me parece que El motor más importante Que yo tenía Para llegar a otro nivel Era mostrar el rock Y llegar a tantas casas De personas colombianas O personas en el exterior También que lo hayan visto Y sean más cercanos A este género Que de verdad Es muy bonito Es divertido Es sutil Es fuerte Tiene tantos matices Y tanto que entregar Y decir Bueno gente Esto es rock and roll Y esto también es rock and roll Y esto suena rock Y esto también Eso es lo que me parecía Más interesante Decirle a la gente Ey por aquí estamos Y seguimos sonando Y somos muchas mujeres Rock and roleras Y lograr una representación Interesante Eso era lo que más Me jalaba Y creo que es lo que más Disfruté De ese proceso Qué bueno Qué bueno Qué chévere Yo creo que sin duda alguna Son procesos Y experiencias Que se disfrutan Y quedarán en tu memoria En tu recuerdo Yo creo que Para siempre Debe ser algo O sea Una experiencia Una experiencia más Que se queda ahí En el corazón Seguramente Sí Bueno Laura Dame un top 3 De cantantes Hombres o mujeres Que hayan influenciado Tu voz Que tú digas Todos tenemos una influencia Cuéntanos Cuáles son esas Tres influencias Dame un top 3 Ay no Muy difícil Porque es que son muchos Yo creo que nosotros Los artistas Como personas Que vivimos del arte Siempre estamos permeados Por un montón De cosas Y de personas Y de influencias Digamos que los 90 Es una época Que me ha marcado mucho Alanis Morris En su época Más rock and rollera Cierto Es una gran influencia En mí Atercio pelados Hablando de algo Colombiano Para mí Siempre los menciono Porque de verdad Es guau A mí esa banda Me encanta Andrea Echeverry Me encanta Todo lo que hacían Y lo que hacen ahora O sea Pues no sé Me gusta mucho Y un tercero Soy muy Muy del estilo De Led Zeppelin Me gusta mucho Mucho Led Zeppelin Súper Una mejor Que una gran banda Sí Bueno Y Laura Contanos un poquito Vamos a meternos Un poquito al rancho De tu vida personal Aparte Bueno Ya sabemos Que vives en Medellín Contanos ¿Haces algo adicional De voiceover? Y como cantante Casada Soltera Con hijos Soy casada Por acá está mi esposo No sé si por aquí Saluda ¿Te asumas bien? Hola esposo Soy el fan número uno El número uno ¡Ey! Esa es la actitud Mi esposo Andrés Mena Un gran músico De aquí de Medellín Rockero también De corazón Hace parte pues De toda la producción musical Él se encarga también Junto con Juan Pablo Correa Yaco Un amigo del alma Somos como una triada De composición Y de explosión musical Tengo dos hijos Gatunos Tengo dos gatos Tengo hijos Dos gatos Y muchos ponis Mejor dicho Ese es Little poni Es Es un hijito más Seguro que sí Me marcó Me marcó Y pues Ya a nivel personal Lo que te comentaba ahorita Soy muy animalista Y trato como De que todo el arte O lo que haga Alrededor del arte Entre otras cosas Pues música Y amigos Que es un colectivo Que formamos Mi esposo y yo Un colectivo de trabajo Muy bonito Tengo un propósito Y es también como Dejar algo bueno En el mundo ¿Cierto? O ayudar O que la música sirva Para enviar algún mensaje ¿Cierto? O sea el puente Para algo Entonces somos muy animalistas Defensores Hace seis años Tenemos un movimiento animalista Aquí en Medellín Donde ayudamos a A las fundaciones Con rescates Con gastos veterinarios Creando eventos Alrededor del arte Para apoyar esta labor Porque pues Por tiempo y espacio No tenemos como Albergar animales Pero sí decidimos Darle una mano A las personas Que sí dedican Su día a día A eso Entonces somos muy animalistas No podemos ver Un gato Un perro por ahí Porque somos Todos derretidos Pero Esa es la idea Tratar de ayudar Y pues qué mejor Que por medio del arte Que es el idioma universal Claro Qué lindo Laura De verdad Qué maravillosa Maravillosa Esa labor animalista Que haces Mejor dicho Ovación Bueno Laura Te cuento que Recibimos Una pregunta De uno de nuestros seguidores Del lenguaje Rock TV Esta pregunta es de Arroba Meriduran94 Un saludo para Meriduran94 ¿Qué está haciendo Laura Para cumplir sus sueños? Pues yo creo que La construcción de los sueños Yo tengo como algo Muy claro en la vida Primero Sin trabajo duro No llega nada Porque pues nada es gratis Del talento no se vive Entonces el talento Hay que cultivarlo Hay que prepararnos Y estudiar Constantemente Sobre todo este instrumento Que es la voz Que va mutando Con los años Porque con los años Por el colágeno Y por otras cosas De la fisionomía Del cuerpo de cada persona La voz cambia Entonces los cantantes Tenemos que estar Todo el tiempo En función de la voz Y mutando Con esta voz Claro Entonces además del trabajo duro Del estudio Creo que lo que yo más Estoy haciendo por mis sueños Es disfrutar el proceso Porque la meta Yo digo bueno Si trabajo duro La meta va a llegar En algún momento ¿Cierto? En algún momento Algo tiene que pasar Algo va a llegar Así como llegó a otro nivel Y es uno de mis logros bonitos Así como algún día Alguna vez en el 2019 Me gané un premio A mejor voz Para jingle comercial Cosas así ¿Cierto? Que uno dice Llegó Pero yo creo que Si uno no se disfruta El proceso No hay nada Porque es el mirar atrás Y uno decir Tanto estrés O tanto sufrimiento O como esto Tan que agobia Tanto a los artistas No, yo creo que Hay que disfrutar el proceso Y lo que mejor puede hacer Uno es disfrutarlo Estar tranquilo De que el trabajo Hable por uno Y que en algún momento Si lo hacemos bien Pues los frutos Se van a recoger Y se van a ver Claro Qué lindo Bueno Mary Durán Aquí tienes tu Respuesta Pero Laura Para ir terminando ¿Dónde te podemos ¿Dónde te pueden encontrar Nuestros seguidores En redes sociales? ¿Qué canales Tienes disponibles Para que te puedan buscar Puedan saber más de ti Puedan escuchar tu música? Laura Azul Arroba Laura Azul Voz En Instagram Twitter Con una sola Laura Azul Voz O sea no Laura Azul Sino Laura Azul Voz Laura Azul Pegadito Sí En el arroba Para Twitter Y Instagram En Facebook En YouTube Como Laura Azul Por ahí van a estar Escuchando mucho de mí Porque vamos a dar Mucha alegría Con este rock and roll No sé mucho Qué hacer Buenísimo Bueno Laura Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Por sacarnos el tiempito Por estar acá Eres muy carismática De verdad Te damos Muchísimos éxitos En tu carrera Y bueno Esperamos saber De ti Muy pronto Muchas gracias Por estar acá Gracias Un placer Estar aquí Con ustedes Algún día Tenemos que cantar Juntas Buenísimo Escenario Claro que sí Para eso es la música Gracias Lenguaje Rock Gracias Gracias Bueno A todos nuestros seguidores De Lenguaje Rock TV Muchas gracias Por sintonizarse Por estar acá con nosotros Recuerda que nos pueden buscar En YouTube Facebook Instagram Como Lenguaje Rock TV Nos vemos en un próximo episodio De Lenguaje Rock Chao 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 Me alejas Me subes De nuevo No entiendo No puedo parar No puedo No quiero jugar Solo escapar Escapar Ya no puedo más Oh 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 Yeah Oh 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 Qué fácil meter el rumor Con la mirada inocente Qué fácil meter al frente Si no entiendes el presente Qué fácil meter el rumor Con la mirada inocente Qué fácil meter al frente Si no entiendes el presente Sí no entiendes el mismo Как Oh 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 Hey Eh 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 Ah Ay Eh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.